El CDT es un título de valor que nos permite invertir una cantidad de dinero durante un tiempo determinado y pues tiene un riesgo pequeño. El CDT pues nos va a generar rentabilidad pues dependiendo la cantidad que nosotros hayamos dado para el CDT, también dependiendo el tiempo, si es a corto o largo plazo, pues los intereses de los CDTs pueden ser, digamos, uno los puede pedir durante el tiempo que está, antes de su vencimiento, pero pues ya para obtener, digamos, lo que uno ha invertido, tiene que esperar la fecha o si no, hacer algún tipo de negociación. En este caso, pues sería, digamos, del emisor, podría ser una entidad bancaria como lo es BBVA y pues puede ser para, digamos, préstamos y créditos que pueden ser usados para sus clientes y eso es a través de los clientes pues generar intereses. También hablaremos de lo que son los bonos, pues los bonos en sí son como un tipo de préstamo de, digamos, título de deuda que tiene la entidad, un tipo de préstamo, pero que en sí deciden dividirlo pequeñas partes para gente que quiera invertir y de esta manera pues no como tomar un préstamo bancario o con una entidad financiera en sí. En este caso, pues también en cuanto a los bonos, vamos a hablar de tres tipos de bonos. En este momento, pues vamos a hablar lo que es el bono según el tipo de cupón. En este tenemos lo que es los bonos cero cupón, que pues en sí los bonos cero cupón lo que tienen es que, pues según la imagen que se ve pues a este costado, los bonos cero cupón lo que tienen es que se invierte y al invertir los intereses se van a, o sea, se va a pedir la totalidad de lo invertido más los intereses al finalizar el periodo, o sea, al finalizar la fecha de vencimiento. También tenemos lo que son los bonos bullet, que los bonos bullet lo que tienen es que pues al pasar el tiempo tienen ciertos periodos en los cuales pues se van pidiendo los intereses en, digamos, 16 años cada año y al completar el décimo año pues se pide el bono con el último interés y lo que tiene ya, lo que es el bono margen es que el bono margen cuando se invierte lo que hace es que se divide el préstamo, digamos los 10 millones, se dividen durante los 10 años en un millón cada uno y esto pues se va pagando pues cada año. También hablaremos de lo que es la aceptación bancaria, digamos en este caso se hace, es en empresas, pues comúnmente es en empresas y en este caso pues lo que pasa es que tiene que haber una compra de mercancía entre proveedor y comprador y lo que hace acá el banco, la entidad financiera, es que es un intermediario el cual le va a asegurar al proveedor que el comprador pues va a pagar dicha mercancía. Entonces digamos que de esto el banco pues lo que hace es regular, ver que efectivamente cumple con los lineamientos para poder servir como de garantía, bueno en este caso el banco sirve como una garantía para el proveedor y pues en sí esto es pues como un tipo de letra de cambio. En este caso pues por ejemplo pues también lo hacen entidades financieras, en este caso lo hace el Banco de Bogotá y digamos que el beneficio que ellos pueden adquirir o por lo que lo hacen es porque pueden adquirir un tipo de comisión además de que pueden como lo que es es fortalecer pues sus relaciones con las empresas o con sus clientes. Los títulos del tesoro pues son instrumentos de deuda pública, en sí lo que el gobierno hace es que pues emite estos títulos para controlar pues sus procesos para financiar sus proyectos, digamos en este caso sería el Ministerio de Hacienda quien los emite pero son regulados por el Banco de la República, estos pueden ser usados digamos pueden ser usados digamos para lo que es financiar para proyectos como carreteras o infraestructura estos tres pues lo que tienen es que son pagados los intereses junto con lo que fue invertido pues al finalizar pues el periodo. También estos tres pues se pueden adquirir a través de la bolsa de valores y lo que tienen es que pueden ser de renta fija o de renta variable. En cuanto a la renta fija pues es que tienen un interés fijo como hablamos en el anterior o también pues pueden tener un interés variable que está unido al IPC el cual pues lo que haría es que el IPC pues protegería estos títulos del tesoro contra lo que vendría siendo pues la inflación porque pues esto lo que hace es que mide pues al consumidor entonces lo que hacen estos títulos es que se mide es por eso por lo tanto pues se dirían que posiblemente que lo más probable es que estén protegidos ya que protege al inversionista de lo que vendría siendo la inflación. En estos podemos encontrar lo que son tipo A y tipo B. En el tipo A lo que hace es que son usados digamos el gobierno lo que hace es comprarlos como adquirirlos, adquirirlos nuevamente para pues que no haya mucho dinero circulando este es el procedimiento que hace pues para bajar la inflación o lo otro pues que tipo B es que son vendidos pues en sí para el funcionamiento correcto del Estado y para financiar todo pues su proceso y todos sus proyectos. Por último hablaremos de la titularización en el cual pues las empresas emiten títulos valores esto con el fin de financiar sus proyectos ya pues que digamos no cuentan con el capital suficiente o con el capital para financiar sus proyectos. En este caso digamos por ejemplo vamos a poner a Decameron Decameron que pues es una empresa hotelera hace títulos valores para poder financiar un nuevo proyecto que tienen en Cartagena y en este proyecto pues lo que pasa es que la gente invierte crean el hotel y ya la gente inicia pues los inversionistas inician esa pues a obtener su rendimiento, su rentabilidad a través de los flujos de dinero que genere el hotel. Pues en sí eso es como los títulos valores la gente pues va a obtener es este rendimiento de los flujos futuros no de unos como digamos intereses periódicos sino su renta fija va a ser de los ingresos futuros, de sus flujos futuros y pues esto sería en sí lo que es la titularización.